Hola, aquí estoy con ustedes para acompañarlos en un tema nuevo y bastante interesante, porque es de uso muy frecuente, la presentación de informes académicos. Un informe académico es una tarea, una monografía, una consulta, una búsqueda, una investigación y es muy empleada, muy usada en el medio académico y escolar. Vamos a mirar entonces qué es un informe académico. El informe académico es un ejercicio de producción textual, en donde vamos a comprobar qué práctica de investigación o de consulta realiza una persona. El informe se hace para que alguien lo evalúe, lo mire, lo revise. No se hace el informe para archivarlo en una biblioteca o en un bibliobanco, se hace para ser evaluado. Puede ser entonces hasta una tesis de grado. Algunos informes académicos los pedimos incluso en hoja de cuaderno. Vaya, salga a la cancha y observe lo que sucede, lo escribe y me lo trae. Esa es la parte sencillita de un informe de tipo académico. Ya más organizado, una tesis de grado o un informe o un trabajo o consulta al que se le dé siquiera dos o tres días para su realización, o puede ser varios meses, como en el caso de una monografía, allí sí debemos estar atentos a algunos componentes de tipo formal y también de fondo. Miremos entonces cómo se presenta un informe académico. ¿Qué es? ¿Qué contiene? ¿Qué se busca? Puede ser el informe de un experimento, de un proyecto realizado, de una salida pedagógica, de una visita a un museo, a una calle, a un local comercial, a una exposición, a una galería, a la mirada de una película, un evento, una conferencia. Hay muchas, muchas opciones para que nosotros realicemos informes académicos. Los informes académicos tienen algunas características y por eso, si nos fijamos bien en ellas, nos vamos a dar cuenta que no es un trabajo que se hace para salir del paso. Son de tipo expositivo y explicativo. Se pretende dar una información acerca de algo que se ha buscado, se ha mirado, se ha consultado. Y debe tener un lenguaje que sea preciso, organizado, que no sea subjetivo. Se debe escribir siempre en tercera persona, evitando expresiones como a mí me parece. Es a mí me parece, está en primera persona y ya es subjetivo. Eso es lo que yo pienso. Puede ser entonces que la investigación se distorsione a partir de allí. Yo creo, yo pienso que encontré tal situación, descubrí esto. Eso en primera persona no se presenta. Para evitar ambivalencias. Debe ser entonces presentado en tercera persona y con la mayor objetividad posible. Estas características del informe son las que van a permitirme que descubramos si se hizo con las ganas o si se hizo sin ganas. Miramos cuál es la estructura que debe tener un informe. Debe enunciar, informar, presentar datos. Se presentan juicios y opiniones, reitero, en tercera persona. Los argumentos deben estar sólidos, bien estructurados. Se debe usar todas las herramientas que ya hemos visto en encuentros anteriores. La descripción, la enunciación, la narración, pero sobre todo la argumentación. Como es un texto expositivo porque expone algunas ideas, pues debe llevar esa característica también. De manera que si iniciamos viendo la exposición, la argumentación, la descripción, en el informe académico todos ellos se juntan, pero uno casi que no se da cuenta. Tengo un informe académico, hicieron una descripción, casi no me doy cuenta. Eso va como que en la parte subyace dentro del mismo esquema del informe. Si estoy describiendo cómo funciona un motor de cuatro tiempos, pues hay que describir algunos aspectos. Cómo es el pistón, cómo es la biela que lleva por aquí, que lleva por acá. De manera que allí hay descripción, hay argumentación. ¿Por qué es mejor un motor de cuatro tiempos que uno de dos? Allí se argumenta, allí se presentan opiniones, juicios, valoraciones. Dice, ¿cuál debe ser la estructura de un informe académico? Miren, la estructura es un poco extensa, un poco grande. Se puede abreviar. Aquí lo voy a hacer como si fuese un trabajo con todas las de la ley. Un título, que debe ser lo último que se hace. O si se elabora al principio, puede ser reformado en el transcurso del proceso. Indicar quién lo hizo, a quién se le presentó. Hacer un resumen o astrat. El resumen ya sabemos elaborarlo. El astrat es el mismo resumen, pero presentado en otra lengua. En nuestro país tenemos la costumbre de presentar el resumen en español y el astrat en inglés. La indicación es que sea en otra lengua. Puede ser guaraní, aymará, quechua, francés, mandarín. Pero normalmente, inglés y español, y no pasamos de allí. Puede haber otras personas interesadas en nuestro trabajo, pero que dominan una lengua diferente. Un informe académico es el inicio de una investigación, de una consulta, y puede ser usada por otra persona. Y dice, bueno, ya aquí tengo este peldaño. Voy a basarme en este trabajo, y de allí continúo. Casi siempre comenzamos de cero. Repita otra vez lo que ya todos han hecho. Otra vez desde cero. Y todo el mundo, los 30 estudiantes que tenemos, comenzó todo el mundo desde cero. Qué bueno que dos estudiantes, al menos, se fundamenten en lo que hicieron otros tres. Y partan, ya no desde cero, sino desde el punto en que esos otros tres compañeros dejaron el trabajo o la consulta. Y luego se socialicen. ¿Qué más debe haber en la estructura de un informe académico? Una tabla de contenido, bien organizada, una introducción. La introducción puede tener dos, máximo tres páginas. El marco teórico, todas las páginas que sean necesarias. Debe indicar cómo se hizo el trabajo, cuál fue la metodología seguida, qué resultados se encontraron, a quién se le presentaron y qué discusión hubo, qué sugerencias, qué conclusiones. Y la bibliografía, que es un aspecto fundamental. Últimamente, estamos empleando las, para la presentación de la referencia bibliográfica, las normas APA, inventada o ideada por la Asociación de Psicólogos Americanos. Las normas APA son más digeribles, son más fáciles de consultar y de verificar. Algunos, aún prefieren continuar con las normas ICONTED, porque son colombianas y hay que apoyar lo nuestro. Pero depende el tema que se esté consultando. Un trabajo para estudiantes de medicina o de enfermería, emplearán en las referencias bibliográficas las normas Vancouver. Nosotros podemos emplear las normas APA o las normas ICONTED, pero hay muchas formas para presentar y referenciar los textos, las personas, los documentos que se consultan. Y también, en el informe académico, se pueden presentar anelsos. Los anelsos son fotos, tablas, gráficos, diagramas, videos, audios. Bien, ya conocida entonces la estructura, vamos a darnos cuenta en qué estrategias podemos fundamentarnos para elaborar un buen informe académico. Lo elemental, seleccionemos el tema, va a ser la consulta acerca de esto. Y este es el límite que le vamos a dar. ¿Qué objetivos tenemos? Deremos, ah, no, es que usted me debe un trabajo, me debe una nota y por eso me va a hacer esta consulta. Pues allí se hace un trabajo rutinario. Es una consulta común y corriente. ¿A quién se le va a presentar ese trabajo? Dependiendo de la metodología que se emplee y de los elementos que se consulten, miraremos. Se le va a presentar a padres de familia, a estudiantes, a autoridades o a un profesor. ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Qué materiales vamos a buscar? Hay que hacer lectura de esos materiales, unas lecturas rápidas. En las lecturas rápidas tenemos que uno puede ojear un texto, puede picotear. Picotear no es picar el texto, es mirar aquí, mirar 20 páginas adelante, devolverse 15 atrás, otras 50 más adelante, y allí nos vamos dando cuenta qué materiales y qué textos me pueden servir. En las consultas que hago en internet voy guardando esos materiales. ¿Cómo organizo la información? ¿Qué estructura debe tener? Y recuerden que hay que insistir mucho en que los trabajos se elaboren primero en un borrador y finalmente revisar, revisar y revisar antes de presentar, para que el trabajo vaya corregido, para que tenga un poco más de calidad. Los informes académicos pueden emplear estrategias como los diagramas, como los esquemas, las referencias bibliográficas, las analogías. Quiero presentarles un ejemplo de trabajo de informe académico presentado a la UNAD. La autora es la profesora María Rosa Henao Loaiza. Y antes de traerme este trabajo para acá, la llamo porque conocí algunas partes del trabajo y me pareció interesante, se refieren al bullying, que está muy de moda, lamentablemente. La llamo y le digo, profe, quiero que me des autorización para presentar su trabajo en un video que vamos a organizar. Él me dice, tranquilo, hágale, preséntelo. No, profe, necesito que me lo dé ese permiso por escrito. No, Ramiro, déjate de cosas, que nosotros somos amigos. ¿Cómo que vas a necesitar un permiso escrito por eso? Profe, entonces, por favor, en un correíto me envía ese permisito que usted me da. Sí, Ramiro, te autorizo para que uses este trabajo que yo realicé. Si no hago eso, estoy incumpliendo con las referencias bibliográficas. Y cuando vemos las referencias bibliográficas me van a decir, ¿y qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con los créditos de las personas que se esforzaron para elaborar este trabajo, esta consulta, esta investigación? ¿O este informe académico? Yo se los voy a presentar, grosso modo, para que vayamos viendo, entonces, los elementos que componen un informe académico. Tenemos una portada con un título llamativo. Ese título tuvo al principio unas comas en algunos lugares, luego se cambió, y solamente cambiar una coma implica un trabajo de mucha reflexión. La presentación del trabajo, el resumen, que debe tener máximo 350 palabras. Después del resumen se presenta él mismo, pero en otro idioma. Este es el astra. Las palabras clave. Mire, tiene cuatro palabras clave. Pudieron ser seis, pudieron ser ocho, pero son las más importantes. La dedicatoria que hizo la autora de este trabajo. La tabla de contenido inicia con la introducción. La introducción se debe anotar, escribir, pero no se numera. No se le coloca numeración al frente. A partir del lugar, del número de páginas en donde quedó, allí se inicia entonces. Por eso yo se los dejo aquí en blanco. El problema está en la página 14. Todos estos 13 páginas anteriores estuvieron en la presentación, en la introducción, en la portada, la subportada o contraportada. Bien, las líneas que ustedes ven debajo de cada ítem, esas líneas se llaman hipervínculo. Se recomienda que si el trabajo es hecho para presentarlo de forma electrónica, primero para cuidar la naturaleza, segundo para ahorrar algo en el bolsillo, se les debe agregar el hipervínculo. Que es la manera en que usted dice, hombre, yo quiero mirar primero los objetivos de este trabajo. Y usted le da clic aquí y el equipo, el computador, la máquina, lo lleva automáticamente a la página en donde están los objetivos. Imaginemos que fue la 23. Hombre, esto de factores protectores me suena porque yo vi en un momento a alguien hablar de resiliencia. Le doy clic aquí y me lleva a la página 46. Lo lleva automáticamente. No tiene la persona que leerse todo el texto para darse cuenta. Lo que yo necesitaba eran los factores protectores. O lo que yo necesitaba era ver, bueno, cómo se lleva al observador de un estudiante, o para qué sirve, o cómo se hace, o qué modificaciones nuevas hay. Entonces, la tabla de contenido, mire, en este caso, finaliza con las referencias bibliográficas y con los anensos. Vamos a mirar también esas partecitas. Tenemos una introducción corta, sencilla. Dos paginitas la introducción. En el marco teórico, algunos docentes o algunos evaluadores piden que el marco teórico lleve marco contextual, marco histórico, marco legal. Todo hace parte del marco teórico. Es posible que usted le diga, muchachos, necesito el marco teórico, no me traigan el marco contextual o la parte histórica, esa no la necesito. Váyase a lo preciso. O puede ser que para que ellos vayan formándose, usted le haga la indicación expresa. En el marco teórico me indica dónde está ubicado el lugar, qué había antes, cuándo empezó a funcionar, qué ha pasado en el transcurso de los tiempos. ¿Se acuerdan de la línea del tiempo? Bien. Todo esto se puede emplear en la presentación del marco conceptual. Miremos entonces, aquí les dejo en blanco estas partecitas, pero pueden también ser susceptibles de presentación. ¿Qué metodología se empleó? Es fundamental, es importante que la persona diga, bueno, yo consulté, investigué, o yo hice encuestas, o yo experimenté, o hice unos cuestionarios y fui y le pregunté a la gente, o me encontré con algunos, hicimos unas charlas, unas reflexiones. Entonces, ¿qué metodología se siguió? Porque de acuerdo a la metodología seguida, así van a ser los resultados. Y esos resultados, ¿cómo los interpretamos? ¿Qué análisis tenemos de ellos? Después que los analizamos y los interpretamos, podemos presentar algunas sugerencias, algunas conclusiones, algún debate, y podemos decirle, mire, nosotros les recomendamos que se haga esto. Es una recomendación. Les sugerimos esto. Yo les voy a dejar este texto para que ustedes lo miren con mucha mayor dedicación, deteniendo el video en la parte que consideren más oportuna. Las referencias bibliográficas. Aquí están muy restringidas. No tuve las tres páginas de referencias bibliográficas para que ustedes no se cansaran. Y finalmente, los anexos. En los anexos, reitero que pueden ser gráficos, cartas como esta que se presenta aquí, fotos, videos, mapas conceptuales. De manera que teniendo nosotros un buen informe académico, vamos a ir formando en nuestros discípulos personas investigadoras. Nuestro país adolece de investigadores. Los pocos cerebros brillantes que uno reconoce se van al exterior, porque ya tienen elementos, un buen pago, espacios para continuar sus investigaciones. Aquí no. Se está haciendo un esfuerzo últimamente para atraer a esos cerebros fugados. Pero nosotros también podemos formar buenos estudiantes, exigiéndoles que presenten adecuados informes académicos. Y quién quita que con nuestro esfuerzo, dentro de 20 años, seamos un mejor país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!